Hey, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? Es un día muy especial, quizá no lo sea tanto. Como pueden ver traigo el cabello largo, llevo desde marzo más o menos, sin cortármelo. Pero ya me obligaron a la escuela a cortármelo, ya me lo tengo que cortarlo. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Es buena idea grabar un video. Voy a tratar de que sea un cambio radical, le voy a ir así con el peruquero. Cambio de look, porfa, ahorita, corto. De hecho, ya estoy llegando, no sé qué pase, déjenme suerte. Pues va, ¿eh? Sobres, lo que tenga que pasar. ¿Qué onda? Así es. Ha llegado mi hora. Sorpréndeme. Ahí, tú vas, tú eres Madrid. Tú sabes, yo nada más me dejo querer. Vale, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Javier Barran! Muchísimas gracias. ¿Tienes atención a hacer? Sí, no te preocupes. Muy bueno. Fue muy bien. Excelente. Hijo mío. Te extrañaré. ¿Cómo ven amigos míos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Pues bueno, si quieren. Aquí en Big Bull Barbershop. Les voy a dejar su información aquí abajo. Aquí abajo para que lo chequen. ¿Qué opinan? Realmente no. No era mi intención cortarme el cabello. Pero pues no tenía de otra. O lo hacía o lo hacía. Acércate a la calle. ¿Dónde estás? A la mera esquina enfrente de la entrada del... Estoy atrás del camión güey. A ver güey, brinca. Estoy atrás del camión. ¿Dónde estás? Güey, estoy aquí en el puto edificio abandonado. ¿Qué? ¿Dónde estás? Güey, no te veo. Brinca güey, brinca. Güey, ¿qué tal carajo? Estoy en la banqueta. No mames güey, no te veo. Bájate. A ver, saluda. ¿A dónde saludo? A donde quieras güey. ¿Dónde estás tú? Arriba güey. No es cierto güey, me estás llevando hasta el metro. Güey, saluda. Voy a entrar güey. No güey, espérate. Ya te vi, imbécil. Me digas que me quedas. Eso fue todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado. Espero que les guste mi corte de cabello. La verdad a mí sí me gustó. Estoy vivo. Yo siento que ahorita estoy más, la verdad. La verdad sí. O no. Pues a huevo. Pues nos vemos ahorita en unos momentos porque tengo unas cosillas que hacer. Acompáñenme. Y bueno amigos, ¿con quién creen que estoy? ¿Cómo te llamas amigos? Max. ¿Preséntate? Bueno, aquí van a estar sus redes sociales. Y bueno, ¿qué hacemos aquí amigos? Pues vean el siguiente video. ¿Saben qué? Chequen el siguiente video. Y donde les explicamos que estamos haciendo. En esta pendejada que no sé que sea. Pues acompáñenos. ¿Qué? ¿Qué? Si ustedes toman fotos, se les, este... Se les dirá porque ahorita hay un proyecto muy fuerte con el... ¿Qué? Pues vienen, vienen. Pero sí tienen que venir con su documento y el tiene que... ...